Hola, hola, ¿qué tal? Somos Conejo. Y Chilanga. Hola, hola, soy el compa Ramón. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí tu compita el pato. Hola, hola, soy Zorrillo. Que ole, Rosita, te saluda DJ Luis, se les saludís. Hola, hola, soy el pariente. Oye, desde julio dos mil diecisiete hemos estado creando videos de todos nuestros palomazos. Eventazos. Venimos a divertirnos, venimos a pasarla bonito, venimos a desestresarnos. Platicando con todas tus celebridades favoritas. De eso se trata es cómo jugar. Y uno cuando juega trata de no hacer o de hacer las cosas que no puedes hacer en la vida. A China, a Alemania, a Sudáfrica y sí. ¿Y tú trabajaste con él en tele también? Yo hice, bueno, estuvo en algún capítulo de Laura Pico, estuvo de invitado. Entonces, ¿cómo te lanzas a la fama con un hombre como el grupo La Regla? Con ustedes, La Regla valiendo. Sí, la verdad, la verdad. De alguna manera yo me conecto a los audífonos y me siento alegre. Si estoy triste, me conecto a los audífonos, pongo música alegre y me siento alegre eso. Entonces, estoy muy, muy, muy orgulloso, muy nervioso. A ver qué va a pasar a que estrene y pues vengo a invitar a la gente. Y toda la diversión que tenemos desde Austin, Texas. Que conozco un poco más de ese tipo de rollo. No, de la Ciudad de México estoy hablando. Bueno, entonces especifica que ella conoce la ciudad. Sí, el concepto llamado TUDN Radio. 107.1 La Z pertenece a la familia de Waterloo Miriam, donde somos nueve marcas. Y hoy queremos anunciar que nuestra estación hermana, Latino 1027, se une a este canal de YouTube. Feliz, feliz de estar acá, Latino. Contento, contento de estar en Austin la primera vez. Muy emocionado por el show de hoy. Muy, muy, muy feliz. Bueno, es mi primera, mi primera vez en este super festival y no sabes cómo me he sentido. Me encanta, me encanta salir, la energía de la gente. Wow. Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte para comprenderte mucho menos para darte lo que necesitas. Te invito para que te desmañanes conmigo de lunes a viernes de 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Eduardo Hernández arroba chuntillo en Latino 127 con Daniel Morales en el tiempo. Carla Alonso en Extreme Noticias al detalle. Además, en tendencia, chismes de la farándula y 10 éxitos garantizados todas las mañanas. Hola, ¿qué tal? Soy Areli. Me puedes sintonizar de 10 a 3 de la tarde en Latino 127 para que no te pierdas las chaborrucas y tus trending topics del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy DJ Cárcamo y te invito para que me sintonices todos los días de lunes a viernes desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde a través de Latino 127. También lo puedes hacer a través de la aplicación de Latino 127 a través de tu teléfono celular. De igual manera, no te pierdas el Muévete Mix a las 5 de la tarde de lunes a viernes. Junto a DJ Fusion, aquí en Latino 127. Número 1 en éxitos. Hola, soy Roby. Escúchame de 7 a 10 de la noche. Síguenos, arroba con Ego y Chilanga en las mañanas de la Z. Desde las 5 de la mañana hasta las 11, ya sabes, en 107.1 a la Z. Te invito a seguirme todos los días, entre semana, a partir de las 11 y también en la hora de la comida del lonche y de la papa. No me lo va a querer mi mamá. Y gracias por andar acá de este lado de la parcela, compadre, comadre. Bendiciones. ¿Sabes qué? Síguenos todas las tardes de 3 a 7, tu compita el pato en 107.1 a la Z. No te olvides. Sígueme y escúchame todas las noches de 7 a 12. Ahí estoy contigo, tu camasaba DJ Luis en 107.1 a la Z, la radio boneta. Escúcheme, tu compa y pariente los fines de semana, sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde y domingos del 12 del mediodía a 6 de la tarde. ¿Qué tal? Soy Carla Alonso. Puedes escucharme en XWIM Noticias al Detalle a través de la 107.1 FM, la Z y la 102.7 FM, Latino. A mí me gusta, me gusta la Z porque es espectacular. ¡La Z! Tus artistas, tu estación, más exitos, Latino 127.